Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Pues hoy vamos a practicar hacer una edición muy sencilla, muy básica, aunque gradualmente vamos aumentando la complejidad de la edición. Hoy vamos a hacer ocho pasos fundamentales, ocho pasos que nos van a permitir realizar una edición muy profesional. El primer paso pues es grabar. ¿Y qué vamos a grabar? Acá está el texto que vamos a utilizar para grabar. Nos vamos al Adobe Audition. Yo en el Adobe Audition pues ya he cargado varios materiales de audio que vamos a utilizar, varios efectos y algunas pistas musicales que nos van a servir en el multipista. Vamos a crear un nuevo archivo de audio de grabación. En esta parte izquierda le damos clic derecho, le damos donde dice nuevo y nos vamos en donde dice archivo de audio. Le vamos a poner por nombre voz de Spot Mentec. ¿Les parece? Y siempre recomiendo manejarlo en 48000 porque es una velocidad de muestreo neutra y canales pues ustedes deciden si lo manejan estéreo o lo manejan mono. Yo lo voy a manejar estéreo para que sean dos canales y en 32 bits flotantes. Le vamos a dar a aceptar. Ya se nos ha creado un nuevo archivo y ya podemos empezar a grabar. Un clic donde dice grabar. Bien, ya estamos entonces listos para grabar. Ahora vamos a ubicarnos en donde está el texto. Este es el texto de práctica y dice así. Atención, jóvenes de espíritu inquieto y creativo. ¿Estás listo para desbloquear tu potencial y abrir las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades? La Universidad Regional de Guatemala Mentec te espera. En Mentec no solo adquieres conocimiento, también lo aplicas de manera práctica y emocionante. Más información en nuestras redes sociales. Y ahí terminamos. Entonces el paso número uno fue grabar. Ya hemos grabado. Ahora vamos con el paso número dos, que el paso número dos dice que es limpiar la voz. Cuando hablamos de limpiar la voz, estamos diciendo de que vamos a quitar todas las imperfecciones. Todo aquello que no nos sirve lo vamos a quitar. Ahora vamos. Atención y la grabación inicia desde acá. Acá todo esto lo borramos. Y ¿dónde finaliza? Pasión en nuestras redes sociales. Acá finaliza. Esto lo vamos a borrar. Y lo que vamos a hacer es quitar estos espacios. O sea, vamos a ir pegando la locución. Atención, jóvenes de espíritu inquieto y creativo. ¿Estás listo para desbloquear tu potencial y abrir las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades? La Universidad Regional de Guatemala, Mentec, te espera. En Mentec no solo adquieres conocimiento, también lo aplicas de manera práctica y emocionante. Más información en nuestras redes sociales. Ahí ya hemos hecho la limpieza. Ya está completa el paso, completamente el paso número 2. Veamos el siguiente paso, que es el bastidor de efectos. Vamos a buscar el bastidor de efectos que está de este lado. El bastidor de efectos, pues prácticamente es una automatización de efectos en donde crea una playlist con los efectos que nosotros queramos predeterminar o crear. En este caso vamos a utilizar uno que ya está creado y que yo recomiendo utilizar mucho cuando no sabemos o estamos empezando la edición. Y se llama Voz de Locutor de Radio. Lo seleccionamos y se dan cuenta que acá le va a colocar tres procesos. El primer proceso es un compresor multibanda. El segundo es un ecualizador paramétrico. Y el tercero es un limitador forzado. Le damos a aplicar y vean cómo cambia la imagen automáticamente. Ahí está. Ya hemos realizado ese paso, que es el paso número 3. Ahora el paso número 4 dice que nos vamos a ir al multipista para colocarle fondo musical y efectos. Yo previamente ya había cargado acá algunos efectos y un fondo musical sin copyright para poder trabajarlo. Vamos a guardarlo acá. Le damos control S y lo guardamos. Le damos a aceptar. Ahora nos vamos al multipista. Un clic en multipista. Le vamos a poner al nombre de esta sesión de multipista. Spot. Final. Mentec. Y decidimos dónde guardarlo. Igualmente 48,132 bits. Y lo vamos a dejar en estéreo. ¿Sí? Y en plantilla, pues tenemos varias plantillas que podemos utilizar. Acá la vamos a crear de cero. Le damos a aceptar. Acá lo que va a hacer ahora el multipista es crear diversos canales en donde nosotros los podemos ir trabajando. Bien. Cargamos la voz que hemos creado acá del lado izquierdo que se llama voz de Mentec. La creamos. Bien. Acá en el donde dice pista 1 lo vamos a renombrar y le vamos a poner por nombre voz. A la pista 2 le vamos a poner fondo 01. A la pista 3, fondo 02. A la pista 4 le vamos a poner de nombre efecto 01. Y a la pista 5 le vamos a poner efecto 02. ¿Por qué? Porque cada canal se va a manejar algo distinto. No podemos manejar la voz juntamente con el canal de fondo. No. Si no, se va a entremezclar todo y no vamos a hacer un buen trabajo. Entonces, la recomendación es que un canal para cada cosa. El canal de voz tiene que estar a cero dB. El canal de fondo 1 lo vamos a bajar a menos 10. ¿Por qué? Porque la voz siempre es la que tiene que resaltar. No el fondo. Menos 10. Menos 10 dB. El efecto lo vamos a poner a menos 12. El efecto siempre va a estar a menor volumen que el fondo musical. Bien. Acá ya lo tenemos. Entonces, ahora procedemos. Yo ya cargué por acá un efecto de sonido que voy a utilizar y también he cargado una pista musical que es esta. Cuando uno carga las pistas musicales, el multipista le está preguntando si lo desea convertir. Le damos que sí. Lo que hace es que lo está convirtiendo al formato del multipista para que todo lo que nosotros vayamos cargando a esta sesión lleve el mismo formato. Bien. Bien. Acá está. Escuchemos. Atención, jóvenes de espíritu inquieto y creativo. ¿Estás listo para desbloquear tu potencial y abrir las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades? La Universidad Regional de Guatemala Mentec te espera. En Mentec no solo adquieres conocimiento, también lo aplicas de manera práctica y emocionante. Más información en nuestras redes sociales. Bien. Si se dan cuenta, el fondo musical continúa y ya la locución terminó. Lo que voy a hacer acá en la parte de arriba, ustedes pueden ir haciendo más grande o más pequeña la imagen. Yo lo que voy a hacer es lo que se llama cuadrar el fondo musical. Cuadrar el fondo musical se refiere es de que el final vamos a mezclarlo con el final musical cuadrándolo con la locución. Para hacer eso utilizo la herramienta que se llama acá cuchilla y el mismo nombre cuchilla pues se refiere a que va a cortar el audio. Entonces selecciono el final del fondo acá y luego voy a seleccionar el final en donde está la locución. Ahora voy a regresar a la herramienta mover, ya que lo he cortado, voy a eliminar lo que no me sirve. Y acá este pedazo final lo voy a poner en el fondo 2. Bien. Ahora la tarea aquí consiste en hacer una mezcla en el fondo 1 con el fondo 2 sin que este se escuche disonante o que se oiga mal. Para hacerlo vamos a poner en solo, solo, esta opción de solo significa que va a dejar solo la pista que yo he seleccionado. En este caso el fondo 1 y el fondo 2 va a ser el único que se va a mezclar. Ahí se escucha mal. Entonces para cuadrar esto vamos a hacer la imagen más pequeña. Cuadrar significa buscar el mismo bajo con la misma gráfica. Acá voy a buscar la gráfica que se parezca. Aquí es la misma gráfica, se pueden percatar. Y cuando hemos cuadrado la misma gráfica con el mismo bajo, lo que estamos haciendo es mezclándolo. Ahora este final lo voy a recortar. Acá abajo aparece un cuadrito. La opción se llama desaparecer o fade out. Lo vamos a hacer de este lado. Y en el fondo 2 aparece también el cuadrito, solo que acá se llama aparecer o fading. Y vamos a hacer lo contrario para que la mezcla se escuche bien. Ahora veamos cómo queda. Bien, creo que todavía podemos mejorarlo acá. Todavía se escucha. Un bajo se nos fue, creo yo. Sí. Sí, entonces vamos a correrlo. Acá. Es acá en donde entra la creatividad que va a tener cada uno y el oído. Porque esto va a depender según el fondo musical que usemos. Oigamos. Aún se escucha un golpe que no es. Vamos a cuadrar nuevamente. Vamos a quitar esta. Vamos a correrlo más. Y bien, ahí lo hemos cuadrado. Podríamos seguir detallándolo más. Ahora vamos a quitar la opción solo para darnos cuenta cómo se escucha ya el fondo con la locución. Atención, jóvenes de espíritu inquieto y creativo. ¿Estás listo para desbloquear tu potencial y abrir las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades? La Universidad Regional de Guatemala Mentec te espera. En Mentec no solo adquieres conocimiento, también lo aplicas de manera práctica y emocionante. Más información en nuestras redes sociales. A eso me refiero con hacer cuadrar los fondos musicales. Que el fondo musical termine exactamente con la locución. Y aquí lo hemos hecho. Bien, ahora veamos qué dice el siguiente. Bueno, estamos en el punto número 4, colocar fondo. Ya lo hicimos, el fondo musical. Y le vamos a colocar algunos efectos. Yo descargué algunos efectos acá. Y va a ir en el canal de efectos. Nuevamente, cuando los cargamos, nos va a preguntar si lo deseamos convertir. Le damos que sí. Vean, acá en la colocación de efectos, también entra en juego la creatividad de cada uno. Porque cada uno lo hace de manera diferente. Y eso es lo que hace que una edición sea distinta a otra. Ahora vamos a ir escuchando dónde lo podemos colocar. Este creo que no nos queda bien acá. Vamos a poner este otro. Atención, jóvenes de espíritu inquieto. Sí, creo que este nos queda mejor. Atención, jóvenes de espíritu inquieto y creativo. ¿Estás listo para desbloquear tu potencial y abrir las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades? La Universidad Regional de Guatemala Mentec te espera. En Mentec no solo adquieres conocimiento, también lo aplicas de manera práctica y emocionante. Más información en nuestras redes sociales. Acá nuevamente, como les digo, no es necesario de llenar de muchos efectos alguna edición. Yo recomiendo, pues, entre menos tenga, mejor, ¿verdad? Porque no es de saturar tampoco la edición con tantos efectos porque se pierde el sentido. Le puse algunos cuantos. Escuchemos cómo queda así. Atención, jóvenes de espíritu inquieto y creativo. Aquí creo que podría ir otro, ¿vean? ¿Estás listo para desbloquear tu potencial y abrir las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades? La Universidad Regional de Guatemala Mentec te espera. En Mentec... Acá podemos poner otro. Vamos a copiar este. Acá. Te espera. En Mentec no solo adquieres conocimiento, también lo aplicas de manera práctica y emocionante. Más información en nuestras redes sociales. Y ahí está prácticamente. Ya le hemos colocado algunos efectos. Y es cuestión de cada gusto o cada edición en particular. Uno va decidiendo qué le va colocando. Entonces, ahí ya está. Ahora vámonos al siguiente punto que es... Exportar mezcla multipista a sesión completa. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que ya hemos terminado todo el audio, ya le hemos colocado todo. Ahora, estos... El canal de voz, fondo 1, fondo 2, efecto 1 y efecto 2, suman 5 canales. Esos 5 canales los vamos a convertir en uno solo. O sea, vamos a exportar la sesión a un solo canal. Para eso nos vamos al archivo. Nos vamos a la opción exportar. Y nos vamos a donde dice mezcla multipista y sesión completa. Acá, igual ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Yo le voy a dejar ese mismo nombre. Spot finalmente mezcla. La calidad, donde lo van a guardar. Yo lo voy a guardar como MP3. Y la calidad lo voy a guardar a 320 kbps. Que es la calidad máxima. Le doy a aceptar. Aceptar. Y acá ya lo empieza a exportar. O sea, esos 5 canales los va a convertir a un canal estéreo. O sea, canal L y canal R. Ahora veamos cómo queda. Acá está. De este lado izquierdo lo crea. Escuchemos. Atención, jóvenes de espíritu inquieto y creativo. ¿Estás listo para desbloquear tu potencial y abrir las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades? La Universidad Regional de Guatemala Mentec te espera. En Mentec no solo adquieres conocimiento. También lo aplicas de manera práctica y emocionante. Más información en nuestras redes sociales. Allí se puede quedar el audio. Generalmente muchos lo que hacen es que allí lo dejan. No se complican en masterizarlo ni nada. Pero yo sí recomiendo masterizarlo. Vamos a ver un tipo de masterización. No es la única que existe. Existen una infinidad de masterizaciones. Cada una según el conocimiento de cada persona. La que vamos a ver a continuación es la que yo recomiendo que les pueda funcionar. Primero le vamos a poner un compresor multibanda. Para mejorar los altos. O sea, lo que vamos a hacer es modificarle las frecuencias. Y vamos a resaltar para que tenga brillo. Nos vamos a efectos. Amplitud y compresión. Compresor multibandas. Y acá en todos estos trae predeterminados varios. Yo le sugiero utilizar el mejorar altos. Lo seleccionamos. Le damos aplicar. Y ya está creado ese. Ahora nos vamos a la siguiente indicación. Que es colocar un limitador forzado en menos 6. El limitador forzado lo que hace es que no deja que el audio pase de ese volumen. O sea, a menos 6. A menos 6 se va a quedar. Nos vamos a efectos. Amplitud y compresión. Limitador forzado. Y acá está a menos 6. Lo seleccionamos. Le damos aplicar. Vean cómo cambia la imagen. Y acá en la tabla de medición. Ustedes pueden darse cuenta que no pasa de los 6 dB. Ahora el último proceso es normalizar al 100%. O sea, normalizar significa ponerlo con el volumen al 100%. Nos vamos a efectos. Amplitud y compresión. Normalizar proceso. Acá lo vamos a colocar al 100%. Le damos aplicar. Y ahí está con su volumen máximo. Ahora voy a recortarle esta cola silencio final. Y en este cuadrito le voy a hacer una opción desaparecer. Y en este cuadrito le voy a hacer otra opción de aparecer. Y lo voy a guardar. Con control S o bien en archivo guardar. Ahora escuchemos cómo queda ya finalmente el audio. Atención, jóvenes de espíritu inquieto y creativo. ¿Estás listo para desbloquear tu potencial y abrir las puertas hacia un futuro lleno de posibilidades? La Universidad Regional de Guatemala Mentec te espera. En Mentec no solo adquieres conocimiento. También lo aplicas de manera práctica y emocionante. Más información en nuestras redes sociales. Y felicidades. Ahí está terminado el audio. Y usted lo puede hacer. La idea es de que esto mismo que acabo de hacer yo. Usted lo practica. Siga estos ocho pasos. Y ya va a tener una forma en cómo editar de una manera muy, muy profesional. Así que muchas gracias por seguir estos pasos. Y ya saben que cualquier duda, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.